Esta tarde especial aquí en Nerja a través de 24FM en el 103.9 y también a través de Asarquía Plus pueden ustedes seguir los eventos que se están realizando en esta penúltima tarde del año 2018 y estamos en la Plaza Cabana y por supuesto teníamos que felicitar y estar con la alcaldesa Rosa Rabal Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos, muy feliz de estar con vosotros Y felicidades Felicidades, felices ya de todos De todos Y un próspero año nuevo ya prácticamente Efectivamente del 19 vamos a hablar también Pero vamos a concretar o vamos a cerrar este 18 que ha sido para Nerja un año importante y que ahora termina con unos festejos navideños creo yo que excelente ¿Qué resaltaría del 18 aquí en Nerja? Del 18 resaltaría que ha habido muchísimas actividades, muchos eventos, muchísimo trabajo detrás para que Nerja sea un referente no solamente en todas sus fiestas ya tradicionales sino en otras muchas que hemos creado desde que empezamos a gobernar en el 2015 el Chanquete World se ha hecho un referente, se ha presentado en Fitur Bueno es increíble como ya desde una semana antes vemos que las pernoctaciones, los alojamientos suben considerablemente ya en ese final del verano, media de septiembre Todas las actividades que se realizan en navidades que ya las personas saben que están ahí como el espectáculo musical Preguntan que qué día es, esa amplia agenda en esta fecha en navidad Porque yo tengo niños, ya son más grandes pero yo durante muchos años echaba en falta en Nerja actividades para la familia Yo me iba con mis niños a Málaga, me iba a Vélez porque aquí estaba lo típico, cartero real, la cabalgata y papá Noel ya está Y en aquellos primeros meses de amplio trabajo desde que en junio empezamos a gobernar digo, y dijimos todo, necesitamos más cosas Y eso es lo que ha pretendido desde la concejalía de traiciones nuestra queridísima Patricia, la concejala de comercio, Mari Carmen Que haya un amplio abanico porque eso es, muchas actividades para la familia, para los niños, negocio y empleo que es lo importante también Es muy importante el empleo, desde el 15 de diciembre que estáis con la navidad y que terminará por supuesto con esa noche de los reyes Todavía nos quedan unos días en que la actividad va a seguir siendo también importante, va a haber la música muy protagonista, muy especial en todo este programa Pero de aquí hasta la noche de reyes también Sí, claro, hay muchísimas, hoy tenemos, supongo que lo habrán dicho mis compañeras, los Roscón de Reyes, la Chocolatada Sí, la Chocolatada Que es cortesía, pues la Chocolatada del restaurante Marbella, Roscón de la Panadería Ruiz Eso también se ha fomentado, se ha incentivado a que los comercios participen, la cafetería Hermes también participa Entonces esa participación de nuevo de esos comercios hace que el abanico de actividades sea mucho más amplio Todos deseando que llegue la noche de reyes, cuando esos reyes magos se vienen también al balcón del ayuntamiento a recibir la llave Para poder entrar en todas las casas esa noche únicamente Y bueno, pero es que las actividades son todas inmensas y muy bonitas todas Yo creo que desde luego a vosotras en este caso y a multitud de personas que han colaborado Lo del carbón le va a quedar muy lejos porque ha sido un esfuerzo bastante grande para que todas las familias enteras puedan disfrutar de esta Navidad Vamos ya al 19, entramos Porque al 19 Nerja va a tener un evento que acabamos de hablar con José María Que es el gerente de la CUP de Nerja, 60 años ya Sí, bueno también agradecer al gerente, a José María Domínguez Que bueno, desde que llegó a su cargo, que hace muy pocos meses Cinco meses Sí, verdad, digo, no hace todavía ni medio año La colaboración con el ayuntamiento para el pueblo de Nerja y de Maro Que también tiene muchas ideas para Maro Es continua, eso es a diario, son llamadas He pensado, estamos muy contentos porque vemos que se preocupa por nuestro pueblo Y que siempre va ideando y me hace falta llamar para ver esto Y bueno, ese festival, ese 60 cumpleaños del festival de la cueva Yo como tengo especial relación con la cueva también, por mi padre Bueno, pues muy unido, ¿eh? Nerja, lo que es el ayuntamiento, Maro, como pedanía y la cueva Y agradecerle desde aquí esa colaboración y que nos deje participar como si fuéramos uno solo Además, como uno solo vaya a ir a ese gran evento de Fitur Sí, sí, efectivamente, por eso como uno solo Y ha sido también trabajo de muchos meses Principalmente al timón, el gerente Y luego con las diferentes concejalías Pasando por todas, ¿eh? Tanto la de la concejalía de Patricia, de Mari Carmen, de Oscar Por el tema del tráfico, de la seguridad Todas las concejalías han estado presentes en esa unión En esa fusión para ir a Fitur con la fundación y ese 60 aniversario Rosa, una preguntita ya que, hombre, no es navideña, para nada Llegará sobre mayo Vienen elecciones el próximo año ¿Qué le pedirías a los reyes que trajera para estas elecciones próximas? ¿Qué le pedirías? Bueno, yo a los reyes, sobre todo, le pido Y aunque parezca lo normal, pero es que yo creo que es lo fundamental Obviamente la salud El otro día también decía humanidad Porque, y como decía el principito, veo humano pero no humanidad Y creo que cada vez se va viendo que hay menos humanidad Si todos nos pusiéramos en el lugar de otros y fuésemos más empáticos Yo veo que hay asociaciones sin ánimo de lucro Como por ejemplo el Padre Ángel Cáritas, Cruz Roja La Guardia Civil, los bomberos Que ayudan, que están en ayuda humanitaria Humanitaria, efectivamente Que ayudan a esas personas que llegan en patera Que ayudan en terremotos Y luego veo que es para algunos tan fácil Desde las redes Criticar eso Entonces, más humanidad A los reyes no le voy a pedir nada de elecciones Porque los pobres ya bastante tienen No, pero con que pida humanidad se puede aplicar también Supongo yo Para toda esa campaña Que van a disputar todos los partidos Que nos dejemos de crispar Que todos somos iguales, ¿no? Como dice la Constitución Y como tendríamos que llevar a la realidad No solamente leerlo en los textos Y que seamos más buenos Solamente es ponernos en el lugar del otro Simplemente Y no hacer daño Y no utilizar las redes para hacer daño Entonces, humanidad para todo el mundo Autocrítica Que no nos crispemos Y sobre todo a los reyes magos Que a todos esos niños que lo están deseando Que hagan lo posible para que ese 6 de enero Sea una mañana ilusionante Y que vean que Lo bien que se han portado durante todo el año Tiene su recompensa Tiene su recompensa, efectivamente Rosa, pues te voy a desear ya lo mejor para el 2019 Como tú decías, que sea un año próspero Va a ser un año pues con muchas cosas Ya decíamos lo de las elecciones También lo del 60 aniversario de la Cueva de Nerja Pero bueno, se irá pasando Y luego vendrá ese fin del 2019 En que haremos un balance de todo Y que le podemos pedir que sea muy positivo Pues yo muchísimas gracias de verdad A Sarquía Plus Muchísimas gracias a todos los concejales Quiero desde aquí No quiero que se me olvide dar las gracias También a la policía local A la protección civil A bomberos, a guardia civil Porque en estas fechas En las que hay tantas personas por las calles La seguridad debe primar Y todos han hecho un esfuerzo Con reuniones, con todo Para que las personas no se preocupen Y que vean La máxima tranquilidad posible Y la máxima tranquilidad Como dices tú Para disfrutar esta fiesta Muchas gracias De nada, un placer Nos vemos en el 2019 Nos vemos